Nancy y a José, les mandamos un beso gigante en este aniversario. Estamos con nuestras próximas invitadas del día de hoy, las vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña la doctora María Elena Chirino, pediatra y directora general de Casa Hualpa. Y además la licenciada Rosario Alcaraz, psicóloga, coordinadora también general allí en Casa Hualpa. Chicas, bienvenidas. Gracias. Muy bien, mi invitación. Un placer enorme recibirlas. Hoy es un día muy importante, un día de difusión a nivel internacional. Un día de lucha, podríamos decir, en contra de los trastornos alimentarios. Y bueno, Casa Hualpa es un centro integral muy importante aquí en la provincia de Mendoza que trabaja con todo el tratamiento que tiene que ver con estos trastornos alimenticios. Bueno, ¿desde hace ya cuántos años trabajando en Casa Hualpa? Casa Hualpa tiene tres años y medio. Nosotros venimos trabajando hace mucho más porque hemos trabajado en otras instituciones. Pero nuestra institución tiene tres años y medio de vida. Perfecto. ¿Y desde qué rama se abordan estos trastornos? Porque son de índole psicológica. ¿Cómo debe tratarse una persona que está padeciendo esto? Como enfermedad en sí misma están enmarcados en el manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales. Bien. Así que esa es la raíz. Enfermedad mental. Ahora, las causas son un montón. Diversas. Son diversas. Es multicausado. Por eso el tratamiento es interdisciplinario. Es súper importante que la gente sepa que el abordaje para que la patología, la enfermedad, el trastorno se cure, tiene que ser en interdisciplina. Bien. Es decir, en un equipo especializado. Desde lo nutricional, desde el acompañamiento psicológico. No en la casa que digan, nos ayudamos acá, no le contamos a nadie, porque por ahí puede pasar o no eso. Pero eso casi ya no pasa tanto. La gente ya sabe que este es un problema de salud. Ya no es un tabú. No es un tabú. Por suerte no es un tabú. Cada vez se habla más. Tenemos dos días de lucha, el 2 de junio y el 30 de noviembre. Así que dos veces en el año los especialistas salimos un poquitito a concientizar sobre la importancia de detectar estos problemas, de detectarlos ya sea en el ámbito de las consultas clínicas, psicológicas, nutricionales, pero también en las escuelas, en los ámbitos donde se está en contacto con el adolescente. Yo creo que está bueno este espacio también, por si hay familias viéndonos, que conozcan algunas pautas de alarma como para detectar una situación de peligro en el hogar con sus hijos, con sus hijas. Bien. Bueno, justamente ahora en la pandemia hubo algo, un fenómeno que fue interesante de ver. Esto de al estar las familias en casa, reunidas, comiendo. Otro alarma. Los chicos ya no comían en el colegio. Pudieron los papás, los hermanos, los hermanos por ahí más grandes, detectar estas señales que ustedes nos están preguntando. Hay cuestiones en relación a la conducta alimentaria justamente, pero a veces pueden estar dos, tres años las personas teniendo estos síntomas y no son observables porque se esconden, ya sea comer mucho, grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo, a escondidas. Que a veces las familias pueden llegar a decir como, che, ¿qué pasó con las milanesas que sobraron de anoche? Pero por ahí son, no sé, cuatro hijos, y bueno, si cada uno se comió una, pasará. ¿Quién sacó? Claro. Bueno, la irritabilidad, lo que pasa es que a veces el aislamiento se confunde con conductas esperables, tal vez en la adolescencia. Claro. Es muy importante lo que decía Pochi en relación a que los profesionales puedan detectar mejor los trastornos. En el área de la pediatría, por ejemplo, donde ella tiene su consultorio particular y en el hospital. Si querés contar vos, Pochi, por ahí que podés ver. Se me ocurre desde qué edad podemos notar que los chicos pueden llegar a entender, ¿no? Lo que es un trastorno y si no como voy a algazar y si como más puedo vomitar. Sí, claro. Hay diferentes trastornos y hay trastornos que son más frecuentes en la edad pediátrica. Este es el caso del trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria, o que nosotros llamamos TERIA por las siglas, o ARFID en las siglas en inglés. Entonces, esos trastornos donde hay una selectividad, donde el niño come dos o tres cosas y están relacionadas con un miedo a comer o a probar diferentes texturas, o a probar diferentes colores, o a una experiencia negativa durante la alimentación. Por ejemplo, que se ahogó, se ahogó en el cumpleaños, se ahogó comiendo carne, comiendo carne. Entonces, a partir de ahí no se anima a comer carne, pero después ya no se anima a comer carne ni nada semiblando y ya después tolera nada más que los líquidos. Y me imagino que en el caso de los niños también alguna situación muy fuerte desde lo emocional, por ejemplo, en la separación de los padres, eso que repercute a nivel emocional quizás también se ve afectado a la hora de alimentarse. O comiendo mucho quizás como para tapar esa situación de dolor, de malestar, o evitando la comida. Claro, en general, en los trastornos de la conducta alimentaria, como decía Rosario, hay diferentes causas. Hay una gran predisposición genética, hay características personales, hay características familiares, está el entorno, el medio donde vivimos, el entorno social. Hablando de eso, bueno, vieron que hace poquito se reglamentó la ley de detalles, que también capaz que es importante decirlo, y a mitad de años hizo un estudio en donde el 55% de las personas, tanto mujeres como hombres, sufren trastornos, distintos trastornos a la hora de comer, por complejos a la hora de ir a comprar ropa. Piensan que una vez que quede establecida la ley, por lo menos en ese margen, puede... Beneficiar, ¿no? Exactamente. O sea, por un lado está bueno haber abordado esa parte de ir a un local de ropa y de repente encontrar que... Hay ropa para vos, hay no con comentarios de, no, acá no tenemos ropa para vos, o no sé. O no, no tenemos talle 4, talle 5, pero por otro lado es muy fuerte el tema de las redes sociales. En nuestra época tal vez estábamos más expuestos a ir por la calle y ver carteles, o tal vez leer una revista, pero eso era bueno, si justo ibas por la calle y pedías un cartel, o si prendías la tele y justo enganchabas una publicidad en relación al mandato sociocultural de belleza. Hoy un niño, niña o adolescente está con el teléfono en la mano. Todo el día. Todo el día. Sin control parental. Entonces tenemos desde, no sé, TikTok o aplicaciones para editar los cuerpos. El otro día nos comentaba un caso particular, una paciente dijo, yo durante toda la pandemia me edité. Está como un verbo. Y todas las fotos que publicaba estaban editadas y de repente cuando tuve que ir al colegio o encontrarme con alguien con quien había estado chateando, no podía salir porque no era yo esa persona que había mostrado. Y la mayoría de las cosas que vemos en las redes no son tal cual las vemos, ¿verdad? Por ahí los chicos tienen que entender eso. Nos pasa a nosotros como adultos que tal vez después de estar mirando, sentís un malestar y decís, ¿qué pasó? Y puede decir, ah, bueno, tal vez tiene que ver con esto, pero un niño, niña o adolescente no lo va a identificar. Y hablando de esto, por ahí son más capaz que las chicas las que tienen más trastornos que los chicos a la hora de que capaz que a los chicos no les interesa tanto esto que hablamos de las redes. Puede ser que sea más. Y como que la mujer, viste, tiene más esa bajada de línea de todos los cánones y todas las cosas que tenemos que hacer en la vida para estar impecables. Siempre la proporción es mayor en mujeres que en varones, pero los varones también sufren trastornos de la conducta alimentaria. Hay una forma que es diferente. Nosotros hablamos en las mujeres de trastornos restrictivos como la anorexia. Los varones también tienen una forma que se llama dismorfia muscular, donde hay una restricción alimentaria. No a disminuir las calorías o la energía que se consume con los alimentos, sino a restringir para tener una ingesta con una alta cantidad de proteínas para aumentar la masa muscular. Y en la dismorfia, en la anorexia, el paciente se ve más gordo de lo que es. En la dismorfia se ve más delgado de lo que es. ¿Cuál es el primer paso para una persona que nos está viendo, que quizás está atravesando esta situación, que no se anima a contarlo? ¿Cómo empezar? Estas situaciones generan mucho sufrimiento. La verdad es que las personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria pasan gran parte del tiempo pensando en lo que comieron, en lo que van a comer, en cómo se ven, en la cantidad de actividad física que van a ver. Y esto les va generando una situación de aislamiento social. Eso que estamos viendo me parece que es muy real, ¿no? Bueno, el amor propio, ¿no? Bueno, sí, obviamente tener modelos socioculturales propuestos como los que tenemos, más las características personales que están muy relacionadas con la autoexigencia, el perfeccionismo, lo que se va a obtener es una baja autoestima. Por más que sean abanderados o abanderadas, preciosos, hermosas, tengan unas familias que funcionan todo bien, también, igualmente se produce así como un desfasaje entre el ideal y lo real. Y eso se cura, por ejemplo, no sé, alguien que está con algún trastorno y logra, digamos, con contención y todo como salir. ¿Pueden volver a caer después? Mira, recadillas hay, ¿sí? Sí, claro. Esto, los trastornos de la conducta alimentaria sí tienen tratamiento y tienen cura. La verdad es que, bueno, yo siempre digo que esto es el motor que nos hace trabajar. Claro, sin duda, tienen que tener ustedes unas historias de superación. Tenemos muchos pacientes y muchos pacientes que comienzan a vivir una vida que vale la pena ser vivida, ¿sí? Entonces, sí, se curan. Lo que pasa es que mientras más larga es la evolución hasta que el paciente pide ayuda, es más difícil. Luego el tratamiento y la recuperación. Y también es cierto que después queda como, puede quedar una cierta vulnerabilidad que hace que uno pueda tener recaída. Pero una recaída no es volver a padecer la enfermedad. Las herramientas que se adquieren a lo largo del tratamiento, obviamente, que sirven para esto. Nosotros tenemos pacientes desde los 8 años hasta los 60. Realmente no es que no haya, es mejor, obviamente, atacarlos o abordarlos en una fase más temprana. Pero bueno, después se puede hablar de lo que es reducción de daños y todas esas conductas problemáticas que fueron síntomas de una enfermedad, después se convirtieron en hábitos, entonces sí es más difícil sacarlos. Pero sí es importante trabajar con tratamientos basados en la evidencia, tratamientos que funcionan. Desgraciadamente en Mendoza y en Argentina no hay tantos centros especializados en el abordaje interdisciplinario de estas patologías. ¿Las personas entran y se quedan o vuelven a sus casas? No, vuelven a sus casas. Nosotros tenemos distintos tratamientos para distintas patologías. Hacemos primero un buen diagnóstico, que eso es algo importante. A veces, tal vez nosotros hacemos un diagnóstico y ofrecemos un tratamiento, pero no necesariamente el tratamiento tiene que ser hecho en Casa Hualpa. Nosotros pueden consultarnos para tener un buen diagnóstico, para sacarse la duda de si hay o no un trastorno alimentario en la persona por la que están preocupados. Y no necesariamente quiere decir que quedan así como internados, porque hay como algunos mitos, ¿no? Estás todo el día ahí, no, nada que ver. No es lo que consumimos en la tele. Sí, con sus actividades, sí. Son tratamientos que no son cortos y son tratamientos que tienen que participar los familiares, porque si no, no funciona, porque los hábitos que se modifican son a nivel general, familiar. Trabajamos con los colegios, con las universidades, estamos en comunicación permanente con todos. Vienen amigos, la señora que trabaja en casa. O sea, realmente es una red. Es muy importante que todos estén presentes a la hora de que esa persona pueda seguir adelante. Chicas, sí, perdón. No, que justamente hoy se lanzó como un mapa nacional desde el Ministerio de Salud y Bellamente, que es una página súper interesante, que están en Instagram sobre todo, que hacen mucha concientización de esto e hicieron como un mapa virtual de cuáles son los institutos especializados en TCA en la Argentina. Ah, buenísimo. Para que lo tengan en cuenta quienes lo quieran buscar allí. Exactamente. Está genial. Chicas, agradecerles muchísimo por este espacio. Es un tema que no queríamos dejar de tratar aquí en el programa. Nos parece súper importante. En todo momento estuvimos compartiendo allí en pantalla las redes de Casa Hualpa para que los busquen en Facebook, los busquen en Instagram. Si quieren consultar alguna duda, que da alguna preguntita pendiente, pueden hacerlo allí, que ellas van a estar muy atentas a todos sus mensajes. Chicas, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Un gusto. Vamos a abrir la ventana.